La muerte de Humberto Rodríguez Bañuelos, jefe de sicarios del cartel Arellano Félix en Jalisco, diluyó la posibilidad de conocer la verdad histórica del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. La rana aseguraba que de existir un abogado valiente que lo defendiera, contaría todo lo que sabía. En marzo de 2001 fue dado por muerto tras un tiroteo con la policía municipal de Tijuana, en el servicio médico forense, se dieron cuenta que estaba vivo. Estuvo casi cuatro meses en el penal de la mesa con una identidad falsa. Falleció por infarto en enero, en el Hospital Civil de Guadalajara. Padecía de hipertensión apenas cumplió 16 años y 10 meses preso de los 25 que recibió en sentencia dictada por un juez penal de Guadalajara por un doble homicidio. Quedó a deberle a la justicia poco más de ocho años por esos hechos, más otra cantidad importante de tiempo en prisión que habría alcanzado por otra veintena de asesinatos, entre estos, el del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993. Humberto Rodríguez Bañuelos La Rana, ex comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa y jefe de pistoleros, primero de Manuel Salcido Auseta el Cochiloco y después del cártel Arellano Félix, CAF, pagó con el deterioro de su salud y finalmente con su vida, las condenas que la lentitud del Poder Judicial no fue capaz de decretarle. Un infarto al miocardio no tuvo apelación en enero pasado. El deceso de Super H, como también le conocieron sus subordinados, en una cama del viejo Hospital Civil de Guadalajara, marcó el fin de una negra leyenda del crimen. Aquel ataque cardíaco no solo acabó con la vida del hombre privado de su libertad, sino con la esperanza de conocer la verdad sobre el asesinato del Cardenal Posadas aquel aciago 24 de mayo de 1993 en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo en la capital de Jalisco. Aunque otros reclusos le calificaban de pamparrón, durante la elaboración de su estudio pedagógico en 2001, la rana confesó a personal técnico del Centro Federal de Realaptación Social, Ceferezo, número 2 Occidente, en Puente Grande, que aunque ni él ni su gente tenían que ver con el crimen del prelado, contaba con información y documentos de los verdaderos culpables del homicidio del Cardenal. Rodríguez Bañuelos no dio pistas. Solo aseguró a su interlocutor que en caso de conseguir un defensor valiente lo contaría todo. Ese osado litigante nunca llegó, aunque tuvo algunos abogados particulares por muy poco tiempo. El secreto nunca revelado se fue a la tumba con quien durante tres lustros fuera servidor público en tareas de procuración de justicia hasta finales de los años 80. Y presunto violador de la ley penal desde que estaba en la policía judicial sinaloense. Los últimos años de vida de la rana, quien cambió su fisonomía en más de una ocasión mediante cirugía plástica y liposucción, fueron de dolor. Le aquejaban múltiples enfermedades que le acompañaron del C3O2 de Jalisco al C3O3 de CPS Oaxaca, y después de regreso a Puente Grande, donde sufrió el primero de los infartos durante el fin de año de 2017. Sus amores aunque Humberto siempre se quejó de tener poca suerte en los romances y vivió en unión libre con al menos 10 mujeres, su primer amor fue la policía y la investigación de los delitos. Su vida escolar inició a los 6 años en una escuela de gobierno, donde obtuvo buenas calificaciones. Terminó la secundaria con muy buen promedio, presumió en su entrevista con el pedagogo. De sus padres recordó que no contaban con una situación económica adecuada para satisfacer sus necesidades primarias y proporcionarles estudios a los 5 hijos. La rana, mayor que sus hermanos, no continuó sus estudios para ayudar a su papá en las labores agrícolas y obtener ingresos para el hogar. Los padres eran enérgicos, pero recibió el apoyo de ambos. Rodríguez se desprendió de la familia muy joven al abrazar el oficio de policía judicial, corporación en la que obtuvo importantes ascenso durante sus 15 años de trayectoria hasta llegar a ser comandante en diversas áreas y en las subprocuradurías de Mazatlán y Los Mochis. Sin embargo, sus aspiraciones fueron truncadas por sus superiores al sospecharse de su intervención en actividades ilícitas. «Yo era uno de los mejores policías judiciales, pero no me dejaron hacer mi trabajo como yo quería», presumió al personal del sintereso. Aunque no continuó con sus estudios y sus progenitores apenas sabían leer y escribir, Humberto se sentía orgulloso de que todos sus hermanos, dos hombres y dos mujeres, fueron profesionistas, incluso uno de ellos es magistrado», expresó en su momento. También buscaba que sus parejas sentimentales fueran instruidas y así se relacionó con abogadas, doctoras, maestras y algunas del medio artístico, lo que le proporcionaba un estatus imaginario de aceptación social. Con ellas procreó 12 hijos. Las actividades ilícitas que se reclamaban al fallido servidor público estaban relacionadas con homicidios de civiles y encubrimiento de asesinatos de periodistas, además de protección a miembros del antiguo cárcel de Guadalajara, en la facción de Juan Manuel Salcido y Cochilobro. Después se convirtió en pistolero a sueldo y formó un grupo para cumplir con las órdenes de sus patrones, entre los que contó a los hermanos Arellano Félix, oriundos de Culiacán y quienes vivieron en Mazatlán. Primer encierro sus días de libertad terminaron la madrugada del 22 de marzo de 2001 cuando en estado de ebriedad y drogado con cocaína se enfrentó a balazos con la policía municipal de Tijuana y fue perseguido durante 15 a 20 minutos en la camioneta que circulaba. Al detenerse para atacar a los agentes, resultó herido en la pierna izquierda y en la cabeza. La rana quedó inconsciente en el suelo y varios policías fueron lesionados de muerte. Cuando el experimentado sicario recobró el conocimiento aseguró al entrevistador se encontraba en el servicio médico forense de Tijuana, pues al parecer lo reportaron como fallecido. Un médico forense que estaba de guardia detectó que aquel hombre que era ingresado a la morgue aún estaba vivo. Y entonces fue enviado al hospital general, donde señala haber pensado voy a morir como murió Colosio. Ante el personal técnico del penal de Puente Grande, el entonces interno expresó que de haber querido se habría escapado del hospital, pues aún contaba con gente para que me ayudara. Supuestamente no tuvo fuerzas para planear su fuga y con el falso nombre de Carlos Durán Montoya fue remitido al centro de readaptación social, Cerezo, de la mesa. Nunca antes había estado preso. Casi cuatro meses estuvo muy a gusto. Ya que según refería, personal penitenciario conocía su identidad, le respetaban y estuvieron a su disposición, por lo que me extraña que alguien me haya señalado con mi verdadero nombre. Al ser cuestionado sobre su cambio de apariencia, Humberto Rodríguez manifestó que no era con el fin de ocultarse, pues en todo caso se hubiera cambiado las huellas digitales, sí, ya que sí se puede, aunque es muy costoso. El objetivo de la liposucción y afilar las facciones de su rostro era meramente estético, ya que no tenía mucho éxito con las mujeres. Durante los poco más de cien días en el Cerezo tijuanense, la rana no realizó actividad escolar y aceptó haberse dedicado a consumir alcohol y drogarse con cocaína, aunque de forma eventual utilizó la marihuana. Acostumbraba fumar cuatro cigarrillos de tabaco y beber cinco refrescos de cola al día. También tomaba medicamentos controlados que le recetaron el médico y el psiquiatra del penal. El entonces reo analizaba las preguntas que se le formulaban y sus respuestas eran cortas, sin profundidad. Dio muestra de su desagrado por las noticias y los medios de comunicación, ya que le molestaba el mitote de parte de la prensa al descubrirse su identidad y efectuarse su traslado al penal de máxima seguridad. También lanzó improperios cuando se le cuestionó sobre el trato que le daban en el Cerezo 2 y las diligencias de los juzgados. Los secretos de los más de 20 homicidios que se le imputaban, le pidieron su opinión sobre la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y la balacera del aeropuerto Tapatío hace 25 años. El interno respondió, Ni mi gente, ni yo, matamos al cardenal, en eso estoy tranquilo con Dios. Señaló al ex procurador Jorge Carpizo como uno de los personajes que inventó la hipótesis de la confusión en la que le involucraron. De la versión que señalaba que los Arellano Félix pretendían eliminar a Joaquín el Chapo Guzmán lo era, Humberto dijo que no tenía rivalidad con este ni con el güero Palma y que le preocupaba estar recluido en la institución carcelaria de la que escapó Guzmán y había comprado a todo el personal que trabajaba. Así, los primeros momentos en la prisión federal fueron de desconfianza a los privados de libertad, a los servidores públicos y a la comida y el agua que le proporcionaban, pues temía que los alimentos fuesen producidos por internos que lo quisieran envenenar. Preguntaba a los pedagogos, ¿Usted es gente de Palma o fue gente del Chapo? Una vez que conoció que había personal especializado en cocina, la rana continuó la segunda parte de la entrevista más colaborador. Comentó que estaba muy bien informado en cuanto a la dinámica que se gestó cuando el Chapo Guzmán tenía el poder del centro. Refirió saber en qué condiciones se encontraban los implicados en la fuga del Chapo, remitidos al penal del Altiplano en el Estado de México, que aun cuando no lo conozco, sé cómo es por dentro. Ahí fue cuando soltó que tenía información fidedigna, así como documentos que implican a los verdaderos culpables del homicidio del Cardenal, entre otros homicidios más. Y si hubiera un abogado que no tuviera miedo, que llevara mi caso y le tuviera confianza, a él sí le expresaría toda la información con que cuento. Esto a pesar de que, reiteró, ni él ni su gente estaban involucrados. En lo que fue considerado como una fantasía, Rodríguez Bañuelos manifestó que cuando lo trasladaron desde Tijuana hasta Guadalajara, al momento del aterrizaje, todos los agentes federales se bajaron de la aeronave y dejaron a su alcance en los asientos dos armas de fuego calibre 9 milímetros y un fusil A-47 cuerno de chivo que le llevaron a imaginar si se apoderaba de las armas, forzar al piloto a huir, o él mismo tripular la nave, o provocar que lo mataran llevándome a dos o tres policías por delante. A su entrevistador le dijo en dos ocasiones que lo mejor era no darle información. No lo quiero involucrar licenciado, mejor no le contesto, concluyó el sinaloense. Los crímenes además de los siete asesinatos del aeropuerto de Guadalajara en 1993, a la rana se le imputan en Jalisco varios homicidios que rebasan la cifra de 20. Entre otros crímenes, se le vincula en la ejecución del ex procurador Leobardo Larios Guzmán, la muerte a balazos de dos agentes viales, y el ajusticiamiento de un cirujano plástico presuntamente por una mala práctica médica en los años 90. También en Sinaloa le atribuían participación en los homicidios de tres personas en Mazatlán en junio de 1984, cuando se desempeñaba como comandante de la Policía Judicial, la mala investigación de los homicidios en 1980 de los periodistas Aarón Flores, jefe de redacción de El Debate, y Guadalupe Ochoa, del diario El Gráfico, ambos de los mochis, y el encubrimiento del asesinato del reportero Manuel Burgueño Orduña, el 22 de febrero de 1988, al participar Rigoberto Rodríguez Bañuelos el ingeniero Wilfrido, hermano de la rana. En el caso del médico cirujano plástico Francisco Joel Rubio Robles, victimado a tiros en noviembre de 1993, los gatilleros Gastón Ayala, Vendrán Elgaz y Ulises Murillo Mariscal Elichi, habrían confesado que el crimen fue ordenado por Alberto, debido a que ocho años atrás, luego de practicarle una liposucción, le quedó una cicatriz. Ulises, detenido en septiembre de 1993, declaró que cuando acudieron al consultorio del doctor Rubio le pidieron que los acompañara, pero al oponerse el galeno, Gastón sacó su arma de fuego, arrancó los cables del teléfono y en la cochera le vació la carga de su pistola a la víctima. Ulises le efectuó otros tres disparos al cuerpo tirado. Ayala Beltrán fue detenido por militares el 3 de septiembre de 1995 en el restaurante Mi Gusto Es, en Mesa de Otay, en Tijuana. Último salto aún sin condenas por la mayoría de sus homicidios, lo prolongado de los procesos casi 17 años hizo estragos en la salud del que fuera un sujeto obeso, con mala alimentación insometido al estrés, con secuelas de impactos de bala en diversas partes de su cuerpo, pérdida de la vista e hipertensión con espasmos asmáticos. A la rana terminó por gustarle la pintura y los ritmos musicales, aunque no pudo aprender a tocar la guitarra ni el acordeón que tanto le seducía. El ejercicio no se le daba por el asma y por problemas ortopédicos que casi le postraron en una silla de ruedas durante sus últimos tres o cuatro años de vida. El balazo en el muslo de la pierna izquierda le tuvo siempre agarrado de un bastón. En noviembre de 2015, autoridades del CFRESO número 2 Occidente lo trasladaron al penal similar número 13 en Oaxaca, donde la salud de Rodríguez agravó, consiguiendo su retorno a Fuente Grande a mediados de 2017, donde el 29 de diciembre sufrió un infarto agudo de miocardio. La rana fue trasladado al Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, donde estuvo internado más de 15 días. En ese transcurso, familiares del reo promovieron una demanda de garantías ante el juez cuarto de Distrito de Amparo en materia penal, quejándose de la deficiente atención médica que en el reclusorio se brindaban. Finalmente, en los primeros días de la segunda gensena de enero de 2018, otro ataque al corazón acabó con la vida del paciente en la unidad de cuidados coronarios del viejo Noso Comío. Tarjeta de Identificación Antropométrica Centro Federal de Readaptación Social número 2 Puente Grande, El Salto, Jalisco. No. De partida 0838 barra PG barra 01 nombre, Humberto Rodríguez Bañuelos o Carlos Durán Montoya alias, La Rana Lugar de Nacimiento, La Cruz de Elota, Sinaloa Fecha de Nacimiento. 27 de diciembre de 1953. Nacionalidad, Mexicana Estado Civil, Unión Libre Edad, 47 años. En 2001, Escolaridad, Tercero de Secundaria Religión, Católica Ocupación, Camionero Procedencia, Cerezo Tijuana, BC Delito, S, Homicidio Calificado, Homicidio Calificado en Grado de Tentativa, Portación de Arma Prohibida, Daño en Propiedad Ajena Sentencia, Procesado Domicilio, Jardines de la Mesa 2043, Colonia La Mesa, Tijuana, BC Talla de Pantalón, 34 Camisa, 40 Longitud del Pie Derecho, 27 Fórmula de Cada Actilar, Mano Derecha, V4443-32334, Mano Izquierda, V3442-3X234, Puente Grande, El Salto, Jal, A 10 de Julio de 2001, 25 años de impunidad aguardan 11 presuntos sicarios, Sentencia por el homicidio del Cardenal Posadas un cuarto de siglo después del homicidio del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y seis personas más en la terminal aérea de Guadalajara. No hay un solo sentenciado condenatoriamente por los hechos, aunque a la fecha 11 presuntos responsables continúan bajo proceso penal. En el Juzgado V de lo Criminal, donde actualmente se encuentra atascado el expediente, se argumenta que la propia defensa de los implicados ha alargado el asunto por más de dos décadas, aunque debe señalarse que en mayo de 2006 se dictó sentencia y en la apelación se ordenó la anulación de la misma y la reposición del procedimiento. Solo se respetaron dos absoluciones. Tras la muerte de Humberto Rodríguez Bañuelos, presunto líder del grupo criminal que pretendía asesinar a Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, la tarde del 24 de mayo de 1993, en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Solo siguen encauzados dos presuntos sicarios, Ulises Murillo Mariscal El Lichi, Rodrigo Pille Gaspón El Roque, Gastón Ayala Beltrán El Cas, Santiago Nieblas Rivera El Chapito, Juan Enrique Vascones Hernández El Puma, y Jorge Isaias Mar Hernández Ingeniero Mayo. Completan la lista Manuel Alberto Rodríguez Rivera El Tauro Camayeka, Edgar Eduardo Mariscal Rávago El Negro, Álvaro Osorio Osuna El Nahual, Alfredo Araujo Ávila El Popeye, y José Antonio Malcón Fararoni El Tiroloco. Además del volumen del expediente que se aproxima a los 100 tomos y se conceden días por el número excesivo de focas, los procesados se encuentran repartidos en diversas prisiones estatales y federales, principalmente en Jalisco y Oaxaca. La sentencia anulada en 2006 y que contemplaba condenas de hasta 283 años 6 meses de prisión y de 273 años 6 meses de cárcel para Ulises Murillo y Rodrigo Villegas, respectivamente, encontró múltiples pipias para su reposición, entre las más importantes la detención ilegal de algunos de los imputados, la falta de firmas en diversas actuaciones, la falta de desahogo de diligencias, careos y pruebas, ofertadas en tiempo y forma por las partes, y el estado de indefensión en que estuvieron algunos de los procesados recluidos en prisiones lejanas a Jalisco. La reposición de procedimiento volvió a validar las detenciones de todos los involucrados y, en su desesperación por ser sentenciados, algunos de ellos solicitaron la separación de autos, es decir, que se les dicte resolución definitiva por separado y no se les retarde la justicia por los recursos o diligencias pendientes de otros de los coprocesados. En el Juzgado V de lo Criminal esperan que este mismo año se cuente con la sentencia del sonado caso. Luis Carlos Sainz Martínez